Me quieren como su streamer Pero No puedo decir porque esta es negociación Cuanto es, pero No se si me dejen, pero si puedo decir Cuanto tiempo, tenía que hacer mas de 100 horas De stream al mes Para que se hagan la cuenta, yo normalmente Osea cuando hago un buen mes en Twitch hago 80 horas De streaming, eso es como No puedo decirme a próximo, ah no te voy a quitar el moderador Se lo voy a quitar Es maricas Si te lo voy a quitar bro, te lo mereces Vos sos pendejo, si te digo que no puedo decir es porque Es un contrato confidencial, porque spameas Aproximado, tu eres loco Tu eres moderador, no puedes incitar al odio De esta manera, esta incitando Al odio brother, un mod Y gracias a Dios ayer entró Di dos moderadores nuevos para poder quitar el de anónimo Un moderador Tiene que manejar el orden, me entiende Esta incitando al desorden En el chat Entiendan, yo cuando puedo decir las cosas Las digo, cuando no puedo, no puedo Huevón, ustedes saben que yo no tengo pelo En la lengua para hablar, si no puedo Es porque no puedo brother Se los dije desde el principio para que no me chimben Sigo hablando, sigo comentando Te vuelves a reír y también te quito el moderador Leuma, listo, estamos en un momento serio como para que te rías De los compañeros que han perdido su moderador Hay gente que cae en el camino Listo, pero hay que entenderlo Que también los moderadores Se ríen de los otros moderadores Eso tampoco me parece brother Es un soldado caído De su grupo de moderadores Listo ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Me estoy viendo demasiado cachetón hoy Pero se los juro que es porque me comí una hamburguesa Siento que es eso, no sé, me veo muy cachetón Bueno Y siento que el rojo Me hace ver más cachetón todavía No sé por qué Pero bueno Uy marica, si yo no fuera cachetón fuera tan sexy Pero no hablemos de mi belleza Que ya todos sabemos que estoy un poquito descuadrado ahí Hablemos de lo realmente importante Sucede y acontece que Kik es una plataforma Vean, les voy a decir ¿Por qué Twitch en este momento está siendo una mala plataforma? ¿Les cuento? Ok, les voy a contar Lo que sucede con Twitch es lo siguiente En resumidas cuentas Twitch es una plataforma Que no tiene competencia Por lo tanto Es una plataforma Que no invierte En sus creadores de contenido Les vale una puta Ahí es la verdad Es como por ejemplo Coca-Cola y Pepsi Si Coca-Cola no tuviera la competencia de Pepsi Pues Coca-Cola no siguiera invirtiendo tanto Para seguir siendo Coca-Cola Ellos invierten porque tienen un hijo de puta Que está rascando el culo Desde que inquietos huevos se los desayunan Exacto Entonces Twitch en este momento no tiene una competencia Ojalá venga una competencia Pero en este momento pues Twitch está muy arriba de lo normal Entonces papi Twitch no da ni botones de oro huevón No da ni regalos No da una mierda huevón Los contratos se los tiene a los streamers más grandes Y al otro los pone a comer mierda Entonces el contrato que me ofrecieron Era un contrato donde no había exclusividad Eso significaba que podía seguir transmitiendo en Twitch Por eso es la hora muy melo Pero tenía que hacer por Endkick más de 100 horas Al mes Y parce 100 horas al mes Más de 100 horas al mes es mucho Porque cuando yo hago un buen mes en Twitch Son 80 horas O sea un buen mes en Twitch yo hago 80 horas Entonces para irme allá Sería mucho tiempo O sea huevón La verdad la verdad Usted diría No amariga Pero tendrías que hacer como 4 horas diarias Pues sí 4 horas diarias bro Pero pues Recuerden que yo no solo vivo de De redes Yo tengo que Literalmente Organizar, administrar mis empresas Para no ser un paisa off No depender de las marcas Y tener que ser una persona que no soy Le estoy tirando Porque me encanta tirarle a las personas que me tiran Y después borran los tweets Es una de las cosas que más me gusta Pero para yo poder seguir siendo yo Tengo que romper los estándares normales Me toca ser la propia marca Yo soy la marca Eh